Por un buen camino Franco Vallangarita le apostará de manera decidida a mejorar la calidad del servicio de agua potable en Valledupar Vamos a trabajar articuladamente con el alcalde frente a todas las obras, las inversiones y el mejoramiento de la calidad del servicio de agua de la ciudad de Valledupar y sus corregimientos El mandatario en la primera reunión extraordinaria de asamblea de socios en la que se escogió la nueva junta directiva de Valledupar indicó que quiere potenciar a Valledupar y para ello es una prioridad que el preciado líquido llegue a cada casa Tenemos nuestro grado de responsabilidad con la ciudad para poder articular de la mejor manera, poder implementar y evaluar y formular proyectos para beneficio del municipio de Valledupar Ovalle sostuvo que desde la gobernación del Cesar, trabajará en la construcción de un reservorio en el río Vadillo y en un nuevo plan maestro de acueducto y alcantarillado de Valledupar Ampliar la cobertura en redes para que el agua y el servicio llegue de manera constante y permanente a todos los habitantes de la ciudad frente a su alto grado de expansión urbana que ha tenido y crecimiento Entonces vamos a articular de manera conjunta con el nuevo gerente que se escoja en los próximos días y con el señor alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez para poder hacer un plan de acción que nos permita adelantar todas las inversiones que se requieren en materia de servicios públicos para la ciudad de Valledupar Agregó el gobernador del Cesar que trabajará de manera articulada con la alcaldía de Valledupar para que los beneficiados sean los habitantes de la ciudad